Pasada las 10 y media de la noche, según lo que aportó uno de los testigos, puntualmente la persona que reside en esta vivienda. Nosotros estamos ubicados en el límite ya del departamento de San Martín con Santa Rosa, sobre la ruta 50 y calle Guajardo. Acá, anoche, el principal sospechoso, en principio, habría sido quien abandonó el vehículo, como decíamos, perteneciente a la víctima. Este Ford Focus, que ha sido periciado en el transcurso de la noche, que también en instantes volverá gente científica a trabajar sobre este vehículo, que alcanzábamos a ver nosotros acercándonos al interior y tal como nos habían anticipado, se veían algunas manchas de sangre. También te cuento, Mario, que sobre esta zona está trabajando el personal de Canes, realizando un rastrillaje, porque hay huellas sobre este lugar, hay huellas que llevan puntualmente hacia la zona céntrica de San Martín, nuevamente hacia el oeste, de este punto donde nosotros estábamos ubicados. Reitero, sobre ruta 50 y calle Guajardo, prácticamente en el límite del departamento de San Martín y Santa Rosa, metros de lo que es conocido como la Vuelta Míguez o el distrito del 25 en el departamento, como te decía, de Santa Rosa. O sea, el personal de Canes está trabajando a unos mil metros aproximadamente de esta zona, que están siguiendo las huellas, como te marcaba, de lo que serían en este caso los pasos de esta persona, que llegó a este lugar, como lo marcaba la persona que reside en esta finca, y nos decía que cerca de las diez y media dejó el vehículo, ellos escucharon llegar un vehículo, escucharon que se cerraba, escucharon también que el hombre ponía la alarma, señaló que era un hombre, y esta persona en forma inmediata dio aviso a la policía. Él dice que no alcanzó a ver nada más, obviamente tomando precauciones, por si era algún intento de robo, no sabían lo que estaba sucediendo, y en forma inmediata, como decíamos, había advertido al 911 de esta situación. La policía llegó y se encontró con este vehículo, que era el perteneciente a la víctima. No solamente acá se realizan pericias, sino también en la casa de Iván Emilio, como lo habíamos manifestado esta mañana tempranito, que en el transcurso de este día iban a continuar realizando pericias. Hay un anticipo, Mario, que habla de la alivocía del autor de este asesinato, donde nosotros decíamos que se había descartado la muerte por herida de arma de fuego y por arma blanca, por el uso de arma blanca, y sí decíamos que habían golpes contundentes, que podrían haber sido con golpes de puños, pero también con algún objeto. Hace instantes nos anticipaban que alguno de estos golpes habría sido provocado con un televisor, de los que tenían la víctima en este caso en su casa. Como bien lo marcábamos también, en distintos sectores del interior de la vivienda hay manchas de sangre, producto de las lesiones que iba sufriendo la víctima. Sí, Mario. Sí, de acuerdo a las características de la zona donde vivía esta mujer, ¿es posible que algún vecino pueda haber visto algo, pueda haber escuchado un ruido, pueda haber visto un movimiento extraño? Porque hasta ahora se apunta a quien sería su pareja, pero no se puede descartar, como los investigadores pueden descartar, que haya otra persona involucrada. Mira, Mario, el dato fundamental creo que lo aportó uno de los vecinos anoche cuando nos decía que él cerca de las ocho y media, nueve de la noche había visto salir el auto puntualmente de la casa de la víctima. Ese creo que fue el dato importante, incluso él previamente había salido de su vivienda a sacar los residuos y había visto el auto ahí. Ajá. Que solía movilizarse en una moto, pero sí que se manejaba frecuentemente en el auto de la víctima. De todas maneras, cuando el personal de científica realice las pericias sobre las huellas que tiene este Ford Focus, indudablemente que podrá ayudar para el esclarecimiento. En estos momentos se está llegando ya el personal de científica para trabajar en esta zona y como bien lo marcábamos, también lo están haciendo personal policial con canes, rastrellando toda esta zona donde se han visto las huellas. Walter. Punto la persona que ha salido nuevamente con destino hacia San Martín, sí. Reiteranos los horarios. El testigo este apunta, ocho y media de la noche, que vio salir el vehículo. ¿A qué hora llega una de las hijas de la empresaria y se encuentra con este panorama? La hija de la empresaria aproximadamente entre 9 o las 21 horas, más o menos. Y estamos hablando de que en esta zona habría visto el hombre, el vehículo, llegar entre las 9, 9.30, más o menos. Coinciden con los tiempos de las distancias que estamos hablando. No es un barrio privado eso, ¿no, Walter? No, 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 para nada. No, para saber si hay algún tipo de control, algún registro en el ingreso. No, 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 es más nosotros anoche cuando recorríamos la zona y veíamos, tratábamos de ver si había alguna cámara cercana ahí a ese lugar y no visualizábamos ninguna, no, no visualizábamos ninguna. Es un barrio relativamente nuevo, donde viven muchas familias jóvenes. Habría que ver si sobre alguna de las viviendas puntualmente alguna tiene alguna cámara de seguridad. Claro. Además de los peritajes que vos decías se están realizando, Walter, también hablabas de un operativo Cerrojo, ¿se ve mayor movimiento policial en esa zona? Sí, hay un operativo Cerrojo en las salidas de nuestra provincia, sobre todo se hizo hincapié en forma inmediata hacia la zona de San Luis, en el arco de los aguaderos, y también sobre Ñacuñán, el control de Ñacuñán, ahí sobre la ruta 153 para evitar también la fuga hacia la zona sur. Obviamente que ya habíamos, como te lo había marcado, se habían advertido los otros puntos de salida que puede tener la provincia, pero los pesquisas entienden que no está muy lejos esta persona. Es más, como te decía, fueron ayer a buscarlo a la casa donde residía, fueron a la casa de familiares directos, y muchos creen que no ha ido lejos, que puede estar cercano a esta zona. Por eso el pastrillaje. Si se ha ido a pie desde ese lugar, muy lejos nos debe haber llegado. Ahora, me gustaría detenerme en un punto que vos señalabas más temprano, respecto de los datos que aportaron los familiares de la víctima, decían que tenía una relación desde hace un tiempo ya con este sujeto, insistimos, ella 46, el 30, ella empresaria, él aparentemente un taller metalúrgico, él no tenía vehículos, se movía en una motito, no vivía con ella, algunos vecinos dicen que la esperó alguna vez escondido en una sequía, y hablaban de una relación un tanto tormentosa, un tanto violenta. ¿Se conoce si es que ella tenía una relación con otra persona y que lo había dejado a este sujeto y que a raíz de eso haya tenido el móvil? Porque hasta el momento no tenemos demasiada información de qué fue lo que pasó. No, 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 para nada, Mario. Nosotros hablábamos anoche con uno de los familiares directos de la víctima que en forma inmediata, te decía, nos planteaba esta situación, una persona, uno de los familiares con quien uno tiene un trato continuo por vivir en el mismo departamento, ¿no? Y en forma inmediata todos apuntaban hacia la misma persona, hacia su pareja, y bueno, prácticamente marcaban que era una persona agresiva, con la cual ya habían existido algunos conflictos. Nosotros también marcábamos el dato, que bien lo reiterabas vos recién, de uno de los vecinos que salía de su casa y lo encontraba el sujeto escondido en la sequía de esta mujer. Con una aparente obsesión, ¿no? Estar en una sequía esperándola para ver en qué horario llega o vaya a saber para qué situación llama realmente la atención, digo. Cuatro y media de la mañana, Daniela. ¿A esa hora la esperaba escondida en la sequía? A esa hora una persona se iba a trabajar, se sorprendía porque pensaba que podía ser alguien que intentaba robar ahí por la zona y puntualmente después se daba en cuenta que era esta persona. ¿El novio de la vecina? Hace un tiempo breve que vio esta situación. ¿Este sujeto tiene un taller metalúrgico en Palmira? No, era un... El dato que tenemos, Mario, es que era un empleado metalúrgico de un taller en Palmira, ubicado sobre el carril Chimbas. Bien, y vos decías que esta mujer tenía una hija de 12 años que en la que la encuentra fallecía dentro de la casa. ¿Tiene otros hijos también? Sí, dos hijos más. Si mal no recuerdo, son tres los hijos. Dos varones y esta nena de 12 años que había estado durante gran parte de la tarde jugando en la casa de una amiguita, aproximadamente unas cuatro o cinco casas de donde ellos residen. ¿Y si tiene algún dato del padre de los hijos de la víctima? No, 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 no hemos profundizado sobre ese dato. ¿La policía tampoco ha ido atrás de esta persona como para tener alguna información? Sé que han estado hablando con muchos familiares directos. Lo que pasa es que la gran parte de la información y de la investigación se ha focalizado puntualmente en la pareja y en algunas situaciones que ya se venían viviendo. Sobre todo lo que han ido aportando en las últimas horas algunos familiares directos. Más allá del relato que vos decís de los familiares respecto de una, entre comillas, relación violenta, había una persona que era violenta, por lo que vos decías que es este hombre de 30 años que está siendo buscado. ¿Había denuncias en contra del hombre? No, no, no. Es más, el hombre no, por lo que pudimos chequear, tampoco tendría antecedentes. Es lo que nos manifiesta. O sea, por el momento se lo está apuntando al sujeto porque no aparece. Porque no lo encontraron en la casa, se lo apunta a él. Claro, porque no aparece. Hasta el momento no hay otro elemento que se indique que él sería el actor material del crimen. Claro, pero en esto, Mario, hay algo que es fundamental y nosotros lo hemos observado a través de muchos casos policiales. El geoposicionamiento a través del teléfono móvil. Claro. Será clave y determinante, podemos decir, para la investigación. Exacto, saber dónde ha estado este sujeto en las últimas horas, tratar de reconstruir las horas previas al hecho. A ver si el sujeto efectivamente es responsable. Más allá de... Claro, si esta persona es responsable, digo, con el geoposicionamiento del teléfono, más algunas huellas que puedan encontrar dentro del auto, además de las características que pueda aportar el hombre, características físicas del hombre de esta vivienda, donde puntualmente abandonó el auto. Es algo que nosotros pensábamos recién y decíamos, con todo el descampado, los callejones, la zona hasta inculta que tenemos, de acá donde estamos nosotros, estamos viendo algunas fincas, se lo puede mostrar nuestro camarógrafo Marcelo Mala, pero a metros de acá ya hay una zona completamente inculta, zona de campo, hacia el lugar donde está mostrando en estos momentos Marcelo, ya se encuentra la ruta nacional 7, y hacia el otro lado del distrito ya del Espino, donde gran parte es zona inculta, por eso nos llamaba poderosamente la atención a nosotros, dejar el auto abandonado junto a una vivienda. Yo podría haber hecho mitad de camino, claro. Junto a la vivienda. Claro, totalmente. Y podría haber llamado menos la atención o no, también. Eso depende. Cerrarlo, ponerle la alarma. ¿Está con alarma el auto? Sí, sí, sí. Está con alarma. Fue lo primero que nos señaló el hombre de acá a la vivienda, que, bueno, escucha el ruido del auto, y que posteriormente, cuando se activa el cierre, el sonido de la alarma. Bueno, veremos qué novedades surgen una vez que se perite el vehículo. Walter, vamos a seguir en contacto, por supuesto. Dale, Mario, dale. Continuaremos. Nosotros estamos aguardando por la palabra del jefe de fiscales de la zona este, que está del departamento de San Martín, perdón, el doctor Sibori, que en el transcurso de esta mañana nosotros sabemos que estaban previstas varias declaraciones con personas allegadas a la víctima. Seguro. Gracias, Walter. Hasta luego. Hasta luego. Hacemos una pausa. ¿Hacemos un pausa? ¿Sí? No, vamos al móvil. Bueno.